qué tal super mamás una vez más dándole los mejores tips para ustedes sabías que la estimulación cerebral de nuestros niños tiene mayor impacto en los primeros años de nuestros peques esto se debe a la plasticidad cerebral de esta etapa que ayuda a crear las conexiones y habilidades sociales con mayor fluidez y rapidez aquí te menciono tres tips para su salud cerebral en los primeros años gateo cruzado juega con ellos a volver a ser bebé poniéndolos a gatear colócale música para que gate al ritmo de la música y se detenga al parar la misma esto lo ayuda a mejorar la coordinación y activar el cerebro a través de la visión audición y el movimiento rompecabezas con este tipo de juegos fomentas la lógica y concentración utiliza varios rompecabezas según su edad y viendo su avance le vas aumentando la cantidad de piezas pintura la pintura como tal fomenta la creatividad y la expresión de emociones sin embargo es mucho mejor cuando primero le relatas un cuento y luego le pides que lo represente con alguna pintura o dibujo así también estimulas la comprensión realice estos tips y comparte tiempo de calidad y amor con ellos mis super mamás recuerda participar en la mega promo de protégelos y gana con nido son más de 45 mil dólares en premio gana bonos de compra productos nido y recarga este celular conoce más de esta mega promo en www.nidocentroamerica.com para más tips recuerda seguirnos en nuestras redes sociales e inscribirte en nuestra página web super mamás panamá puntocom soy maría mercedes y nos vemos en la próxima